¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo la pasan en estas fechas tan importantes? Apapachados y con la familia. Yo esta vez aparté a un ladito los chismes, la parándula y todo eso. Mejor les daré en esta ocasión unos tips. Ajá, sí, tres tips que debemos de hacer antes de que acabe este 2016. Número tres. Aunque Kim Kardashian diga que dormir maquillada es uno de sus secretos de belleza, esto no es para nada beneficioso para la piel. Los efectos nocivos son muchos y los conoces a la perfección. Los poros obstruidos pueden convertirse en granitos, la contaminación que se queda en tu piel acelera el envejecimiento cutáneo, tus pestañas se debilitan y la piel se seca e irrita. Mis chicas, desmaquillarse cada noche es el cuidado esencial para tener una piel bella. Sé que no siempre es sencillo y mucho menos a altas horas o después de horas de fiesta. En esos casos puede convertirse en un verdadero reto. Si al levantarse te das cuenta de que has dormido con el maquillaje de la noche anterior, que no cunda el pánico. Nada más desmaquillas tus ojos, limpia muy bien tu piel e hidrátala. Y listo, sigue estos sencillos pasos diariamente y verás que harán que siempre luzcas radiante. Entre los diferentes amigos que encontramos en la red siempre hay algún perfil spammer, que no deja de compartir lo enamorado que está de su pareja. Hay personas que exhiben su felicidad a diario. Sin embargo, la ciencia cuestiona dicha actitud y revela justamente lo contrario. Según los líderes de la investigación, cuanto más publica uno de los miembros de una pareja, más inseguro está de los sentimientos de la otra persona hacia él. Y concluyeron que Facebook o Instagram es en realidad uno de los peores canales para conocer cuál es la verdadera situación de una relación. Así que se confirma que las parejas realmente felices son las que menos ruido hacen en las redes sociales. Así es señores, el amor se vive, no se presume. Les contaré las tendencias que se van a llevar este fin de año. La época disco será el mejor look para despedir el 2016. La fiebre reto de la que llevamos siendo testigos en las últimas semanas de la moda vivirá su máximo esplendor en la última noche del año. Las tendencias rescatadas de las décadas de los 70, 80 y 90 devuelven al armario color. Prendas, glitter, tonos metalizados y terciopelo. También se proponen los tejidos de lujo y brillo para una noche cargada de simbolismo y sinónimo de renovación. Una línea enmarcada solo apta para mujeres a las que les gusta arriesgar con su estilo y ser el alma de la fiesta. Así que tú apúrate a conseguir el outfit perfecto para despedir el 2016 e iniciar a la moda el 2017. Con esto me despido el día de hoy. Les deseo que pasen un feliz año nuevo principalmente con salud, con amor, con éxitos. Que todo lo que tengan en mente se les cumpla. Y ya saben, a las 12 cierren sus ojitos y pidan sus deseos. Que yo haré lo mismo. Mi deseo es que lo suyo se haga en realidad. Les mando muchísimos besos. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima.